Música Acá tenemos el toro 29 del cero Es un guir puro Por inseminación artificial El padre de él es jaguar de gaviado Tiene 22 meses de edad Es un animal muy Bonito Buen color Y con la genética De la mejor jaguar Uno de los toros Que ha producido Mejoren en la raza guira Ahí lo tenemos disponible Para si algún cliente Tiene interés Bonita cabeza Miren Música 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 Acá tenemos el toro 161 del cero Él es de fertilización in vitro Y es igual como transferencia de embriones Sí El padre de él es el Cabinete, un animal muy bonito, con un color maravilloso, barrozo sardo, buenos testículos, buenos aplomos, bastante belleza racial, una aniva bien conformada, pero la genética aquí entra también, el Cabinete es un buen toro, toro ya reconocido. Acá tenemos el toro 384 del 9, él es hijo directo de Dragao, Dragao es un hijo de Sansao, tiene 35 metros de edad, un toro bastante cercano, bastante belleza racial, se ve la, por ejemplo, el viejo pecha, un color maravilloso, ojo, ahí en lo final es un pico nebo. Pues bien, ahí estamos oyendo a Don Jovel, que nos está mostrando su nuevo lote que tiene, ya vemos que hay transferencia de embrión, animales que son resultado de inseminación también, eso para mantener la pureza de la genética Gir, porque nos menciona lo que podríamos llamar el árbol genealógico de estos animales, oímos ahí de Dragao, de Jaguar, y todo viniendo algunos de Sansao, por ejemplo, así es que ya ustedes lo conocen y algunos ya han tratado con él, así es que ahí tenemos disponible, llamen para, o escriban, no es para darles el número de él y así tratan con él directamente, sobre todo por aquello de lo que tienen tanta curiosidad de los precios, verdad, así directamente con él se puede tratar, y nosotros con gusto les proporcionamos el número de Rancho La Esmeralda de Don Jovel, ubicado en Anamoros, Departamento de la Unión, el Oriente de la República, verdad, en el Cantón Tulibá. Así es que aquí tenemos estos ejemplares, vamos a ver qué nos dice de esta vaquilla, que está encriada, por cierto, así es que ahí vamos a dejar que Don Jovel la describa, vamos a tratar a ver si el viento nos deja, porque está fuertecito. Adelante Don Jovel, vamos a tratar de escucharle. Y acá tenemos una nubella de 25 meses de edad, ella es, de transferencia de poca, hija de Benfaito, de Abacajacuárroco, ya tiene cuatro meses y medio de preñada, ella se inseminó con un toro, un toro que se llama Urucún de Maripa, es un toro indiano, con una belleza racial de lo mejor, ahí la tenemos disponible. Lástima que el viento nos está haciendo mucho efecto, pero, ahí más o menos ustedes pudieron oír los datos, y si no, pues háganle captura, manden ahí, por WhatsApp, sobre todo, porque es mucho más fácil para nosotros, por lo menos, y así pues darles datos de alguno de estos animales, vamos a ver, aquí para que los vean en acción, los vieron ahí paraditos, pero algunos tal vez lo quieran ver caminando, pues ahí van, y así pueden descubrir un detalle de estos animales, si es que son bastante dóciles, así es que ahí están, son, es una de las características que tratamos de recalcar, por lo tanto, al haber cambio de dueño, no va a ser tanto ahí el ajetreo, y no va a costar que se acostumbre a su nuevo hogar, así es que aquí tenemos a este bonito sardito, dije sardito, no sardito, es sardito, el colorcito, así, verdad, vamos con un bermejo manchadito, ahora, aquí los tenemos, este torete, ahí lo vamos a pedir al amigo que lo pase por enfrente, vamos a ver, para que ustedes lo puedan observar, muy bonito, bonita cara, convexa, ahí podemos ver sus características, y ustedes pueden apreciarlo, amigos, comenten siempre esto, comenten, comenten por favor, ahí pueden ver las costillas, buena separación de costillas, recuerden que esa es una característica lechera, esa zona ahí de, donde generalmente van las ubres de la vaca, es cierto que esto no es vaca, pero recuerden que transmite la genética a esta clase de toros, aquí tenemos, este particularmente me gusta a mí, este que te parece que tuviera una máscara, y hasta como que anduviera calcetines ahí, lo negrito que es, me gusta bastante, este si se está queriendo poner un poquito ahí, como nervioso, pero si decías, es mancito siempre, así es que, ahí lo tenemos, y esperamos que hayan disfrutado este video, y que puedan seguir observando más, que les vamos a seguir compartiendo, aquí en su canal, El Salvador, en el campo, hasta la próxima amigos, ¡Gracias!